La carrera de medicina en México es la más violenta de todas. Si quieres estudiar medicina tienes que ver este video y también ese que la verdad también está. La vida en el hospital, punto y aparte del video que comenta que es relacionado igual a la medicina, pero creo que se enfoca igual mucho, mucho, mucho al hospital en particular. ¿Por qué? Yo roté unos seis meses en el hospital y fue horrible, horrible, horrible. Es un ambiente muy padre, muy distinto, muy peculiar. No puedes vivir nada de lo que vives en el hospital fuera del hospital. Es un ambiente muy único y muy particular. Se ven cosas que no vas a ver en tu vida a menos que estés dentro de un hospital. Pero yo decidí a nunca jamás regresar a un hospital por la jerarquía, por los pinches médicos. Y sea que no, todos son así, pero como menciona en el video, un núcleo muy poderoso, muy imponente, tiene ese tipo de jerarquía y no los puedes mover, al menos no fácilmente. Donde tú, si sabes que ese doctor está mal, ¿qué le vas a decir? Está mal, te cagotean, te dejan más tiempo ahí, te mandan cosas más complicadas. O sea, te castigan por intentar corregirlos. Está bien que si estás estudiando te puedes equivocar. Ok, que te digan, oye, no por esto, esto, esto. Investiga al respecto, ta, ta, ta. Pero no mames, o sea, les da miedo equivocarse. La verdad, por lo único que valdría la pena estar ahí es por los pacientes. Hay muchos casos donde realmente te da una verdadera satisfacción ayudar a personas con accidentes, que tienen enfermedades graves, que muchas veces eres tú la única persona que vas a estar ahí para ellas. Eso te da mucha satisfacción, la verdad. El momento que más odié, los momentos que más odié cuando estaba en el hospital, era cuando tenía que acompañar a los doctores. Cuando hacía mi trabajo por mi cuenta, les juro que era un lugar entretenido, divertido. Si tenías que trabajar, tenías que investigar, tendrías que hacer las cosas bien. Pero para todo hay jerarquías. Que si él es especialista, que si él tiene base, que si él es R1, R2, R3. Que si tú eres pasante, que si tú eres estudiante, que si tú incluso, entre otras especialidades, si tú eres nutriólogo, aunque seas tal vez titulado, ah, pues vas debajo de los estudiantes de medicina. Porque medicina va primero. Ah, que si no se queda enfermería, va más para abajo. Ah, que fisioterapia, va más para abajo. Y así, con camilleros, con intendencia, todo personal tiene una maldita jerarquía en un hospital. Les digo la verdad, es horrible. No vi tanta, tantos estratos de jerarquía desde que estuve en el servicio militar. Y créanme que yo preferiría mil veces el servicio militar a regresar al hospital. Si tú quieres estudiar la carrera de medicina, no te vayas con la finta de Dr. House, Gage Anatomy y esas series. Te recomiendo que preguntes a alguien que ya estudió la carrera y que ya estuvo en un hospital. Que te cuente cómo es el ambiente. Y si tú estás dispuesto a sacrificar al menos 7 años de tu vida aguantando regañizas que no te mereces, adelante. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.